Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella crea, quiere que la toque pez No, sabes tú, que esta noche estás pa' mí Vente, parte encima de mí, me da lo mismo, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Seguimos par de botellas, son las que recuerdo el telísimo ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Seguimos par de botellas, yo nací, recuerda que lo hicimos ayer Ya se lo olvidado, ¿cómo le pasamos? El fin no se la disco y yo duro, ella no pegado Como carros pegados, pero sin par de tragos Yo quiero a mi lado y hijo con enamorado Ella toma, ella toma, ella aguita, chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón no lo rosa Allá lo intenta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota No en tu cuerpo, chocan y chocan, se juntan las bocas, no dejen la volta Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Seguimos par de botellas, yo nací, recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Seguimos par de botellas, yo nací, recuerda que lo hicimos ayer En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que esta buenota y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto de los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti monito ¡Obrigado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!